Cali propone trasladar las operaciones de la base aérea. La alcaldía asegura que su presencia en medio de la ciudad sería un riesgo. Cindy Rodríguez, ¿cuál es la propuesta en sí? ¿En qué consiste ese cambio? Mónica, buenos días. La idea es trasladar concretamente las operaciones de combate al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón o Atula, pero para conocer en detalle esas motivaciones que tuvo la dirección de planeación para poder hacer esta propuesta me encuentro precisamente con el director Roy Alejandro Barreras. Director, buenos días. ¿Y por qué hay que trasladar esas operaciones? Bueno, lo primero que debemos decir es que valoramos, reconocemos el aporte que la base aérea le ha hecho a la ciudad durante tantos años, pero las restricciones de construcción en altura que nos imponen las operaciones de combate hacen imposible el desarrollo de una ciudad densificada que crece hacia arriba y no hacia afuera, que es la ciudad que proponemos como una ciudad del siglo XXI. Esa restricción en altura impone unas cargas urbanísticas enormes, unas enormes presiones hacia el sur de Cali, generando problemas de movilidad, generando problemas ambientales, generando que la oferta de vivienda se desplace hacia otros municipios y afectando proyectos estratégicos como el tren de cercanías que pasa justamente al lado de la base aérea. Director, ¿por qué la consideran un riesgo? Consideramos que estamos exponiendo a la ciudad de Cali, que es una ciudad consolidada, al riesgo de tener a su interior una operación de combate. Desde el año 2013 a hoy ha habido por lo menos tres accidentes con aeronaves de la base aérea. No sé cuánto tiempo más vamos a esperar a que haya un accidente en una vivienda o algo peor. De manera que no es bueno tener al interior de una ciudad consolidada como Cali una operación aérea de combate. Le estamos pidiendo a la bancada parlamentaria, al ministro de Defensa, que lideremos un esfuerzo colectivo que nos permita reubicar esas operaciones de combate en otro espacio fuera de Cali y que nos permita desarrollar una ciudad densificada, que crezca hacia arriba y que sea una ciudad apta para la vida y el hábitat de todos los caleños. Director, muchas gracias. Pues es la información que reportamos a esta hora desde las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.